ya llegamos tenemos el unboxing del moto e4 vamos con la intro y comenzamos hola qué tal chicos y chicas de youtube cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo en este tu canal en android de chilango con este nuevo vídeo en donde vamos a traer el desempaquetado o mejor dicho el unboxing del moto e4 aquí tenemos la caja en un colorido color naranja con un perrito hecho de globo ahí podemos apreciar y bueno vamos a ver algunos ángulos de esta caja que bueno de este lado pues vienen algunas etiquetas algunos sellos en la parte trasera de la caja tenemos los highlights del equipo o los puntos más sobresalientes como es la pantalla de alta definición de 5 pulgadas un lector de huellas una memoria interna de 16 gigas más 2 gigas de ram una cámara trasera de 8 megapíxeles más una cámara frontal de 5 megapíxeles con un flash para las selfies como ves y de este lado pues tenemos aquí lo que son algunas notas propias del fabricante y bueno pues vamos a pasar a llamar a nuestra amiga la navaja vamos a darle una última vuelta a esta caja bueno ahí tenemos los sellos donde vamos a cortar para poder abrir vamos a llamar a nuestra amiga la navaja para que haga acto de presencia y bueno aquí vamos a abrir esta pequeña caja ahí tenemos unos sellos y ahí por último pues te muestro pues lo que es esta opción que trae que trae un cargador rápido entonces de carga rápida algo que me sorprende de este móvil bueno ya cortamos las etiquetas y vamos a la parte emocionante donde tenemos ahí en primer plano pues el terminal en un bello color dorado ahí vamos a ponerlo a un lado tenemos esta pequeña tapita de cartón con el típico hello moto ahí podemos ver pues algunos accesorios como es este este adaptador de carga rápida de 5.2 volts a 2 amperes como puedes ver apreciar en este momento tenemos aquí por separado pues su cable de datos un cable pues bastante bueno se ve bien construido una calidad bastante buena un cable robusto en color blanco bueno con el tiempo pues se va a ir manchando y bueno para tenerlo así pues te recomiendo que lo limpies con alcohol isopropílico o del otro alcohol normal bueno aquí tenemos una batería que es una batería extraíble como puedes ver este es el modelo es una batería de 2800 miliamperios como podemos apreciar en este instante ahí te pongo la pila una pila que podemos pues extraer y es algo padre algo bueno algo que me gusta de este terminal porque en el caso de que se te acabe la pila pues no es necesario pues llamar al técnico para que desarme el celular sino simplemente compras la pila se la pones y listo podemos seguir con nuestro móvil y aquí tenemos aquí de este lado pues el adaptador para conectar nuestro cable de datos el micrófono de este lado no tenemos nada en la parte inferior ahí se puede apreciar el sensor de huellas y bueno aquí tenemos esta mica que está sobre la pantalla la cual pues nos nos da aquí unos puntos sobresalientes algo que me ha gustado es removerla es algo hermoso algo vaya difícil de describir que se siente al abrir tu terminal y quitarle esa pequeña película que lo protege y bueno aquí tenemos pues lo que es la tapa trasera como puedes ver es en col en aluminio es metálica como puedes ver el acabado es bastante padre me gustó mucho este acabado de esta tapa no es esa típica tapa de plástico no es de aluminio ahí podemos apreciar pues las bahías cabe mencionar que el tipo de sim que usa es nano sim de hecho así es como lo vamos a poner y no sé si alcances a distinguir tenemos ahí una pequeña como palanquita por así decirlo una pestaña en la cual vamos a deslizarla hacia abajo y de esa manera podremos extraer el sim o sacarlo no necesitas usar algún desarmador ni nada por el estilo porque podrías dañar severamente pues la charola donde van las sims y bueno pues ya no te cuento qué sucede después realmente pues es para evitarnos ese tipo de broncas ahí hay una palanquita con la cual simplemente la deslizamos hacia abajo y podemos sacar el sim bueno vamos a colocar aquí la pila vamos a ponerle aquí su tapa como puedes ver es bastante fácil poner todos estos accesorios y listo viene ahora la parte emocionante donde encendemos nuestro móvil y como puedes ver ahí aparece pues la m de motorola y la leyenda que google pues le hizo saber a todos los fabricantes que tenían que ponerle power by android bueno ahí está ya la animación no sé si alcanzas a distinguir la ya ahí está entrando vamos a esperar ahí unos momentos bueno ahorita va a comenzar el asistente ahí como puedes ver ya apareció ahí el asistente donde nos va a preguntar que si deseamos utilizar el móvil como nuevo o bien deseamos migrar datos es algo que me llamó la atención si tú tienes algún móvil llámese iphone o a un samsung algún teléfono ya viejito que esté usándolo y lo vas a migrar pues con esta herramienta del asistente podrás transferir todas tus aplicaciones fotografías tu música y bueno vamos a personalizarlo y regresamos dos mil años más tarde como puedes ver ya regresamos ya estamos aquí como puedes ver es una capa pues la típica capa más básica de google no está así tan modificada es algo más lo más puro de la capa de android cabe mencionar que tenemos instalado android 711 que es nougat aquí checando en los espacios podemos apreciar que tenemos ahí de 16 gigas 5.87 ocupados por el sistema como puedes ver y bueno ahí vienen algunos apartados en los cuales nos va a mostrar el almacenamiento que tenemos disponible bueno ahí te muestro rápidamente la versión de android vamos a acercar un poco el móvil para que puedas verlo es la 711 la versión de android en este moto e y bueno pues este es el unboxing espero que te haya gustado si es así dale un súper poderoso un buen like a este vídeo por el producto que te estoy trayendo en otro vídeo vamos a hacer la revisión o la review de este terminal de la de la gran m de motorola y si no estás suscrito pues qué esperas amigo suscríbete a mi canal que hagamos más grande esta comunidad te invito a que visites mis redes sociales en facebook no puedes encontrar en twitter también me encuentras google plus y aquí en youtube espero que te haya gustado este vídeo si tienes alguna duda algún comentario positivo o negativo lo puedes dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios una vez más gracias por ver este vídeo espero que tengas un excelente día tarde o noche nos estamos viendo y escuchando en el próximo vídeo chao